Hoy es la noche en que tú y yo Definiremos por completo lo que hay entre los dos No te vayas, espera por favor Escucha un segundo lo que tiene que decir mi corazón Dame una noche pa' darte besos y más Déjame entrar contigo a tu corazón Prometo que esta noche nunca la vas a olvidar Deja los miedos y hazme el amor Dame una noche pa' darte besos y más Déjame entrar contigo a tu corazón Prometo que esta noche nunca la vas a olvidar Deja los miedos y hazme el amor Me encantaría que tú juntaras Tu boca bien cerquita la mía Estoy que tomo la iniciativa Pa' demostrarte que en ti pienso todo el día Dame una noche pa' darte besos y más Dame una noche pa' darte besos y más Déjame entrar contigo a tu corazón Prometo que esta noche nunca la vas a olvidar Deja los miedos y hazme el amor Dame una noche pa' darte besos y más Déjame entrar contigo a tu corazón Prometo que esta noche nunca la vas a olvidar Deja los miedos y hazme el amor Deja los miedos y hazme el amor Deja los miedos y hazme el amor Deja los miedos y hazme el amor